Muy buenas, hola hola, muy buenas a todos, soy MegaHunter2005 y hoy les traigo el Fall Fighters 2014, tiene nombre de juego de pelea pero en este juego encarnamos el papel de un bombero, nuestra tarea va a ser ir apagando incendios, ayudando gente y todo ese tipo de cosas que van a ser cada vez más complicadas supuestamente, lo que estamos viendo ahora es la presentación del juego, así arranca, no son los títulos, no hay mucho más para comentar, el juego supuestamente es un simulador, por lo tanto no voy a decir nada sobre los gráficos, porque todos sabemos que los simuladores rara vez tienen gráficos muy raristas, así que bueno, este es el mismo caso, los gráficos son medio feos, pero bueno, si la simulación es buena, eso es lo importante, a mi personalmente me encantan los simuladores, he jugado casi todos, así que vamos a ver este que tal, es probable que vean algunas transiciones en los tiempos de carga, porque son bastante largos y molestos, así que lo que hice fue editarlos y bueno, y recortarlos un poquito bueno, acá llegamos al cuartel, somos el novato nos están asignando el camión número 6 hay varios vehículos, yo ya lo vi en el tutorial, todo eso, por eso sé que, sé cuál es el camión número 6, solo lo van a ver bueno, los vehículos se pueden romper, pueden tener fallas, por lo tanto hay que mantenerlos hola doctora, hay que mantenerlos siempre en condiciones acá están los camiones, ese es el camión número 6, ese es el que tengo asignado vamos a probar que en de todo bueno, combustible tiene, agua también, las luces andan luz de giro ahí está la boliza la otra luz de giro la sirena y bueno, el sonido de la sirena ah, y las luces externas muy bien, esto es todo en condiciones, así que no, no le voy a revisar el aire de los gomas y todo eso, porque ya sé, ya jugué el tutorial de esta misión, ya la vi y este y están bien, están en buenas condiciones, todo eso esa es parte del equipo, un ventilador por si tenemos calor, una pinza de corte acá se conectan las mangueras hay que recargarlo, o sea, cuando se usa mucho el agua hay que recargarlo, no sé cómo se hace, pero bueno, se veré más adelante esa es una manguera de conexión para alargue o recargar del camión la manguera de incendios, matafuegos, no sé qué es eso, no tengo idea supongo que será comida de perro, qué sé yo y el tanque de nafta cuando necesitamos nafta, vamos a estar haciendo el servicio y lo cargamos bien, bueno, eh, ahí salió el primer incendio, así que vamos al primer incendio eh, todo haciendo mal para el otro lado de eso ah, bueno, genial, mi compañero no sabe manejar, evidentemente bueno, la conducción es media tosca, no, no, no es la conducción no es para nada una simulación eh, pero bueno, supuestamente es un simulador de incendio, así que no tiene porqué ser realista la conducción ahí está la estación de servicio, ahí podemos cargar nafta cuando se nos vacía el tanque, nos queda poca otra transición la voy a editar, la voy a hacer más cortita porque los tiempos de carga, como dije, son bastante molestos, son muy largos si se escuchan ruidos de fondo, les pido disculpas, es que al lado tengo una construcción, una obra en construcción y, bueno, los albañiles son bastante ruidosos y, ufff perdón, perdón evidentemente no tiene sistema de daños y acá llegamos a, uy me arrasco un poquito, pero bueno, acá llegamos al incendio bueno, a ver vamos a conectar la manguera es medio, o sea, si ven que es una forma muy rara, es porque es muy tosco el manejo del personaje sí, ahí está conectamos la manguera y ahí está el incendio que se lo podría haber apagado con extintor, ¿no? pero, porque no es la gran cosa, pero bueno mis compañeros tienen muy mala puntería aparentemente por lo que estuve viendo antes, un ratito que lo jugué, si los incendios no se pagan rápido, se empiezan a propagar por lo tanto eso, sí, es bastante realista bueno, ya probamos ya pasamos la misión, así que vamos a borrar todo y ya a volver al cuartel los espejos no funcionan no sé por qué, pero no se ve nada en el espejo esta es la marca del pavimento del derrape que me mandé cuando llegué bueno, ahora sí vamos a volver al cuartel y vamos a revisar un poquito el camión para asegurarnos que esté bien para cuando tengamos que salir nuevamente las cámaras son muy molestas no, no, no me gustan para nada esta más o menos zafa, pero no se puede andar mucho tiempo con esta cámara bueno, ahora sí vamos a la vista interior no, no, no me gustan nada las cámaras arriba a la derecha vemos el tiempo esa es la hora del juego supuestamente nuestro turno termina a las 8 de la mañana o sea, a las 8 de la mañana nos podemos quedar trabajando o ir al reloj donde se ficha la hora y nos retiramos hasta el día siguiente la barrita que se ve abajo creo que tiene que ver con el estado del bombero o sea, si tomaron algo, si comieron o si hicieron ejercicio, cosas así dentro del cuartel van a encontrar un salón para comer, para tomar agua en máquinas expendedoras para hacer, hay un gimnasio para hacer ejercicio, hay café en la cocina todo eso mantiene esa barrita alta que calculo que es lo que nos permite seguir adelante bueno, a ver esto es para limpiar el camión disparo un chorro de agua a presión ahí está y podemos estar 3 años para limpiar todo el camión con esto ahí que atraviesa el camión del compañero pero bueno, vamos con la física la física ante todo, no es cierto? hey, mira donde estás acá está, esto es para inflar los neumáticos siempre tienen que estar en verde es lo que me dijeron en el tutorial en verde a ver ahí está, perfecto se puede desinflar con el botón derecho se desinfla con el botón izquierdo se infla en verde, muy bien y la última verde, perfecto también hay que controlar el nivel de aceite menciona en el tutorial pero no encuentras el nivel de aceite dentro del camión esta es la para carga de combustible esa no? y la luz ah, que linda sombra acá hay herramientas las herramientas se pueden utilizar para arreglar los vehículos es, ahí lo he probado anteriormente en el juego y hay casos que por ahí no funciona algo del vehículo y bueno, venimos a la trompa del camión le damos el click con la reventa de la mano y arregla todo así de mágico es como que le han metido muchas cosas pero están muy alejadas de la simulación o sea, no sé cuál es el objetivo de hacer un simulador si después le vas a meter un montón de cosas que no que no son para nada simulación bueno, molesto el... no puedo sacar la llave vamos a dejarla de nuevo en su lugar a ver, que más hay por acá acá no podemos agarrar nada tampoco un torno que no podemos utilizar un agujero de banco y que es esto? ah, para recargar la batería más llaves más llaves todas las llaves son iguales y vamos a torturar a alguien ahí, cargamos el camión que forma rara que era el camión ahí salió otro incendio hay que dejar las pinzas primero después torturamos a algún bombero amigo adiós ahora sí partimos hacia el otro incendio que aparentemente es como una especie de bosque por el dibujito que veo ahí abajo a la izquierda está el mapa o sea, el radar de la zona y cada uno de esos dibujitos es un punto de transición a otro lugar que yo antes corría carreras con camiones de bombero bueno, ahí está otra transición y llegamos de noche vamos a prender la luz no se ve nada es algo molesto el... el tener que ir de un lugar a otro o sea, que es eso supuestamente es un semelador de incendios yo el tema de los viajes lo hubiese reducido no tan largo, tanta distancia y hay que hablar acá casi me paso se hace medio tedioso el tema del viaje y la distancia se hace medio tedioso el tema del viaje y la distancia se hace medio tedioso ver un... o sea, si hay un bosque calculo que en algún momento del juego o en alguno de los niveles más difíciles tendremos que luchar contra un incendio forestal o algo así es que es algo... supongo que realmente complicado ya estamos siguiendo falta poquito y acá están todos los compañeros ahí está el incendio es una casucha aparentemente se incendió no, acá no no me deja colocarla no, tengo que dejar esto ahora sí y ahora sí supongo que llegará esta manguera sí, sí tiene ahí está no bajamos los mero del enemigo no me cruzan dentro del chorro no pasa nada la simulación ante todo la física fundamental pero bueno el fuego no sé yo no lo veo demasiado realista tampoco sí veo que se se expande que se esparce ya está ahí a la izquierda ahora lo voy a ir a apagar está se prende fuego también al el banquito de madera ahora sí incorporó la estructura bueno pero pudimos completar el incendio perfectamente bueno ahí nos ha cambiado de día ahora estamos en el día siguiente y voy a medir una condecoración ahí vamos a festejar podríamos festejar con la doctora ¿no? una fiestita podemos hacer ahí bueno ahora me dieron la ambulancia ahora estoy a cargo de la ambulancia a ver dónde está la ambulancia no vamos a chequear el aceite acá está y es que se pone aceite por el frente sí qué es este? ah son todos iguales nos abrimos acá a ver qué hay acá adentro nada y acá atrás ahí tenemos la camilla un cosito para señalizar vamos a probar vamos a probar oh tenemos a la doctora de compañera vamos a probar las ruedas si están todas infladas a ver qué hay acá si hay acá no pasa neither no pasa ni nada no pasa ni nada pero no pasa ni nada no pasa ni nada hecha Vamos a arreglarlo entonces Agarramos la llave mágica Si no anda la sirena Lo más lógico sería que A ver si acarrele la rey Pero bueno Se arregla por el motor Listo No puedo subir con la llave No se que hace con Bueno, vamos a dejarla Bueno, ahora Ahora si funciona Vamos a limpiarla un poquito Pero no está sucia Que se hace un nada Vamos a tapar el combustible A ver las ruedas Bien Bien Está bien Y esto también No se pasa nada ahí Ahí salió una emergencia Vamos a ir a la emergencia Esta también es en el bosque Aparentemente Dejo la vista adentro Porque afuera no se ve ni nada De nada Están muy mal educadas las cámaras Es como que es algo lenta La ambulancia O sea, yo creo que Va Bueno, las ambulancias Van mucho más rápido Bueno, llegamos al bosque Por suerte Por suerte Estoy más cerca Que el encendio Con hasta cuantos acá No se pasa nada Oh, Dios, ¿qué está pasando aquí? Ahí está Un ciervo ahí a la derecha Ahí está, un accidente de tránsito Vamos a bajarlo El herido, sí, bueno, lógico Una muchacha se cayó con la bicicleta ¿Por qué se pone los pechos de la chica delante de la cara? Así no se carga una persona a vida Como que la simulación ya se parió y se fue para cualquier lado Bueno, vamos al hospital ahora Bueno, vamos al hospital ahora Tiempo para cada misión Así que Por ahora, la verdad que no No me gusta, o sea, esperaba más una simulación más realista Y bueno, le falta muchísimo esto de simulación Al herido Al herido Lo cargó así como si nada Lo tiró dentro de la camilla Y listo A otra cosa O sea, ningún Un tema de revisar lo primero Que no tenga nada rueto Nada de inmovilizarlo No, nada Lo cargamos así como viene Y lo tiramos a la camilla Bueno, el hospital está en la otra punta Voy a terminar esta misión Y bueno, los voy a dejar con un ratito de gameplay Pero Ya no hay mucho más para comentar por lo que se ve Quizás lo siga jugando No sé Depende si me lo pide No, no Hasta ahora no La verdad que no me dan ganas de jugarlo Porque es Es... No tiene simulación O sea A mi me encantan los simuladores He jugado todos Pero este no tiene No tiene nada de simulación O sea Lo único el fuego que Se esparce Si demoramos demasiado Pero Hasta ahí no más Porque tampoco el fuego es realista Que es eso Es como que es un Producto sin terminar Como si fuese una beta O sea Yo lo veo así Le falta Para mi le falta muchísimo a este juego Y la verdad que 14 dólares Me parece que es algo caro Para... Para esta... Para esta calidad Tan baja A ver si estamos llegando al hospital A ver si estamos llegando al hospital Supongo que ahora Habrá que bajar el paciente Con la camisa O algo así, ¿no? Calculo ¿Cómo? ¿Ya está? El paciente Tenía el paciente atrás ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, o sea Es... Demasiado Bueno, voy a... A cargar nafta Que le falta nafta a la ambulancia Voy a dejar Los comentarios acá Porque ya no tiene sentido comentar No hay más nada para comentar Los dejo con el gameplay Voy a hacer una misión más y nada más Si les interesa ver Las misiones más adelante Dejenlo en los comentarios Y bueno, lo seguiré jugando Lo seguiré avanzando para ver las misiones más complejas Si son más entretenidas Un saludo Y hasta luego Un saludo Un saludo I could really deal with another hour Un saludo 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 Un saludo